Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Muy buenas tardes, nuevamente en otra edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy estamos solos, como diría José Sacristán en aquel monólogo Solos en la Madrugada que se hizo tan famoso. Estamos solos porque estoy acompañado de Gastón Emens, este joven que se ha incorporado a nuestro staff. Hoy algunos amigos no han podido venir por distintas razones, todas atendibles, personales. Y entonces vamos a hacer el programa. Gastón Emens, como se había contado en alguna oportunidad, es el presidente de la Asociación Sarmiento. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge? ¿Todo bien? La Asociación Sarmiento que está dedicada al tema de todo lo que sea fomentar la educación en un país que tanto necesita justamente de educación, ¿no es cierto? Y entonces me parece que es muy importante que haya voces nuevas, que haya voces como la de Gastón, y que esas voces puedan tener una cierta difusión, que esas voces puedan alcanzar a ser replicadas en otros ámbitos. Así que hoy vamos a contar, siempre lo contamos con la presencia de él últimamente, pero hoy va a ser más destacada porque al estar los dos solos vamos a tener un par de invitados además, pero vamos a tocar algunos temas de actualidad, de este divorcio que existe entre la realidad, entre una inflación galopante, entre lo que hoy veíamos hace un rato en televisión, que una familia para ser de clase media necesita por lo menos ganar 270.000 pesos por mes. Ustedes dirán, esto es una suma que se puede alcanzar fácilmente, yo no creo que esto sea así, hay muchas familias que están por debajo de eso, y cuando decimos que son 270.000 pesos por mes, estamos hablando que esto es sin contar, estamos hablando de una familia tipo que vive en la Ciudad de Buenos Aires y que esto se aplica a las familias propietarias de su vivienda, en esos casi 270.000 pesos, no se incluye el costo del alquiler, pensemos que un departamento de tres ambientes en capital ronda los 144.000 pesos, entonces tendríamos ya que estar hablando de un ingreso en el grupo familiar de arriba de casi 400.000 pesos, esto realmente muy pocas familias hoy lo pueden alcanzar, pensemos los salarios mínimos de los docentes y pensemos rápido también los salarios mínimos que existen tanto en el ámbito de la docencia como de la sanidad, como cuanto en el ámbito de la fuerza de seguridad. Pero vamos a tocar de todos estos temas con nuestro primer invitado en el día de hoy, que es Luis Brandoni. Luis Brandoni fue uno de los que convocó el banderazo el sábado pasado por la situación económica del país. Realmente no solo la situación económica es lamentable, es penosa, sino también la situación institucional en que este país nos tiene sumidos. La verdad que fue un banderazo, yo diría importante, aunque numéricamente no haya tenido las proporciones homéricas que tuvieron los del 2020 y los del 2021. Pero creo que si se logró nuclear una cantidad de personas que por lo menos la Plaza de la República la llenaron, sobre todo jóvenes, como aquí me acompaña hoy la agrupación, la asociación Sarmiento, que repito, destinada a jóvenes de 19, 20 años que están muy preocupados por la educación, jóvenes talentosos por cierto, estaban allí desafiando un calor que realmente era inusitado para esta época del año, una sensación térmica que superaba los 40 y pico de grados. Y una de las que promovió esta marcha fue justamente Luis Brandoni, que con los sanos 80 años sigue empujando con la misma vemencia que lo hacía en los años mozos o cuando era el titular de la Asociación Argentina de Actores. Beto Brandoni, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. Yo quiero aprovechar esta posibilidad que me das para aclarar porque en algún periódico salió que yo no estuve en el acto y efectivamente no estuve porque el acto no lo organizé, yo lo organizó otra gente y yo no pude hacer público que yo los sábados tengo función a las 5 y media de la tarde, de modo que con 40 y pico de temperatura a 5 cuadras del teatro, a mí me resultaba muy difícil estar en el acto y llegar al teatro con la debida anticipación, como lo hacemos siempre. Entonces, me placer poder aclarar esto, que yo no estuve porque tenía función en una hora muy curiosa, como son las 5 y media de la tarde de un sábado, pero bueno, así son las cosas. Pero los 5 banderazos anteriores no he faltado y espero tener la oportunidad de formar parte de eso en otro momento, que en lugar de sábado, si es en domingo, tanto mejor. Y si en lugar de 42 o 43, hace 25, tanto mejor para todos. Seguro. Pero eso, ¿hacés bien en aclararlo? Yo mismo lo he dicho en varias oportunidades que algunos medios me han señalado diciendo... Porque cómo no, cómo no, como es típico de los transgente, según me dicen, yo no tengo redes, no tengo ninguna redes. Estos salieron a pegarme porque no había estado. Ahora no salieron a pegarme las 5 veces anteriores, pero no tiene ninguna importancia. Ya vamos a tener la oportunidad de hacer otro banderazo antes de las elecciones o antes de las PASO y demostrar cuál es el deseo, la aspiración fundamental de la sociedad argentina. Yo lo dejé esto aclarado en cuanto a oportunidad tuve, diciendo que vos no eras quien lo había convocado y que simplemente habías hecho lo que hacés siempre. Cuando convocás y cuando no convocás, poner tu granito de arena, grabando un video. Claro, en fin, grabé el videito ese, un poco de apuro, en fin, para colaborar un poco con este acto. Lo que de todos modos fue muy emocionante ver con ese calor imponente que la gente se acercó con ganas de manifestarse. Y vamos a volver a tener la oportunidad de hacerlo. Yo que estuve con otros actos, me consta que con situaciones de una inclemencia de tiempo y desafiando al COVID, porque esto hay que decirlo, uno de los primeros actos, estábamos todavía en esa cuareterna y yo estaba con Facundito, y Facundito que siempre te acompaña, le dije, le digo Facundito, está bien, Facundito y yo no somos dos pibes, ya pasamos los 70, pero le digo, sí, pero escúchame, cuidémosle al Beto, a ver si, y me dice el Beto, en estas cosas que está en juego el futuro del país, da la vida, si sabe que se va a contagiar, da la vida, porque lo lleva en el alma. Entonces, y yo me aclaré, me encargué el otro día de aclararlo también, que pusiste tu granito de arena en el video, como el video que grabó Mario Eugenio Natalerico, que grabé yo, que grabó Dañerito Sarsay, Gustavo Segre y tantos otros. Te digo que el acto, si bien no tuvo una convocatoria que uno diría de los banderazos, pensemos la hora, pensemos el muy temprano, aparte la hora y la sensación térmica, y además de eso, que los discursos fueron, hablamos 4 o 5, había, estaba el Toti Flores, habló él, hablé yo, habló Ricardo López Murphy, estaban los chicos de la coalición. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que, bueno, ¿cómo estás viendo este momento? Porque siempre escucharte a vos. Bien, bien, yo tengo muchas esperanzas. Yo, una vez más, igual que el sábado, estoy un poco corrido por el tiempo porque tengo función a las 8 de la noche y tengo que irme ya para el teatro, por eso no me puedo demorar mucho más. ¿Qué días tenés función? Tengo muchas esperanzas porque la gente está harta, la gente está escandalizada, la gente está muleada por este espectáculo dantesco que nos está ofreciendo el gobierno, pero la gente no bajó los brazos, para nada. Para nada y lo vamos a poder ver en las PASO y en las elecciones generales. Y vamos a tener una gran satisfacción. Seguramente. Bueno, te dejo porque te urge. ¿Qué días tenés función? A las 8. ¿Qué días? ¿Qué días? ¿Qué días? Ah, de miércoles a domingos. De miércoles a domingos. Creo que saqué para la semana, para la próxima semana saqué para el miércoles. Te digo, ¿sabés por qué? Ah, muy bien. Porque ya van dos veces. Bueno, te espero a la salida. A la salida, obviamente. Si no te gusta, andate, ¿eh? No, no, todo el mundo me ha hecho una crítica tremendamente elogiosa. Además, me encanta el tema. Además, yo tuve comité radical por el Parque Lesama, ahí en Brasil y Loria, así que conozco Brasil y Defensa, así que conozco bien la zona. Y la vez pasada te dije que iba a ir, dije voy la otra semana y me dijiste no, es la última función esta semana. Por suerte esta vez la pegué. Así que creo que sacarlo para el miércoles o el jueves. Voy a estar y te voy a saludar. Muy bien. Un abrazo gigante. Te mando un abrazo, querido. Gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Siempre es un gusto hablar con Beto Brandón y la verdad que es una persona excelente, siempre ha sido un tipo de principio. Yo me acuerdo que tenía amigos míos, un amigo que falleció que era mi contador, Carlos Cachero, estuvo en la Asociación Argentina de Actores con él y me hablaba de la integridad que tenía, incluso más la lealtad con sus compañeros, nunca te ponía un tema de convicciones personales, un tema partidario, mejor dicho, a trabajar con alguien o darle una mano a alguien por el hecho de que fuera actor. Simplemente por ese hecho, por el hecho de ser un laburante de las tablas, como decimos habitualmente, o laburante del cine, del teatro, de la televisión, simplemente por eso ya era lo suficiente como para que él le tendiera una mano y fuera el presidente de la Asociación, el secretario general de la Asociación Argentina de todos los actores, sin diferencias de banderías. Mirá que ha tenido diferencias grandes con algunos con los cuales trabajó. Me viene a la memoria, no sé, en alguna oportunidad trabajó con David Grieva o estuvo con algún otro personaje tristemente célebre kirchnerista y sin embargo, él con sus diferencias y defendiendo con vehemencia sus principios, defendiendo con toda firmeza sus convicciones, nunca llegó a faltar al respeto a nadie. Esa es una situación que valoro y la verdad que cuando uno lo veía en las marchas, no estaba para sacarse la foto ni para hacer show, estaba realmente porque estaba convencido de la necesidad de defender los valores republicanos que todos compartimos. Y bueno, Gastón, ¿cómo viene el tema de la juventud dentro del PRO, dentro de la Asociación Sarmiento, todo tuyo? Bueno, antes de todo, gracias nuevamente por el encuentro, por la oportunidad de conversar acá, que siempre está muy bueno, si bien, bueno, siempre venimos ahí construyendo ideológicamente, me parece que siempre estas conversaciones están buenas porque rompen esa cuarta pared y se puede también conversar con el que está del otro lado escuchando. Dicho esto, bueno, la juventud creo que, a ver, soy altamente optimista con lo que es la juventud del PRO. Creo que más allá de lo que se habla, que se tienen que involucrar los jóvenes, que se tienen que sumar, veo una juventud que, en términos cualitativos, está creciendo muchísimo. En términos de formación, de preparación, se está dando mucha importancia. Más allá de que, por supuesto, uno tiene identificación con uno u otro sector dentro del partido, es reconocer que, en términos generales, en términos totales, la juventud se está formando. En ese sentido, nosotros, con lo que es Grupo Sarmiento, tenemos una óptica que es bastante clara, que es hacer énfasis en la formación. Pero también una cuestión que quiero destacar, que tiene mucho que ver con lo que dijo recién Luis Brandoni, que es el tema de la proactividad, el tema de la decisión de ir a buscar cosas. Y ahí, en ese sentido, Jorge, cito un ejemplo para mí muy destacable, que es lo que está pasando ahora con nuestro grupo en Misiones. Nosotros empezamos desde el autogestivo, desde nosotros, como militantes del partido, generar un espacio para generar ideas, para generar proyectos. Los que nos conocen saben que trabajamos en eso, los que no, básicamente es eso. Trabajamos en proyectos, en políticas públicas, con las ideas y con la educación que tenemos, universitaria y algunos ya recibidos. Y ahora tenemos la suerte, la alegría y la emoción de que el viernes estamos ya lanzándonos en Misiones. Pero lo destaco como una manera de decir, bueno, en la juventud del PRO, en las diferentes agrupaciones y espacios, existen un montón de jóvenes que, desde lo autogestivo, en el buen sentido de la palabra, desde poder ponerse la cuestión al hombro, ponerse la camiseta de lo que defienden, pueden generar muchísimas cosas, muchísimas bases de sustentación para construir, para debatir, para generar soluciones a la política. Es decir, ya, esto vos me lo decías antes del programa y es algo que lo valoro mucho, esto de la estructura política como tal, como hegemónica, está existiendo cada vez menos, por suerte. Y los jóvenes cada vez más pueden decidir emprender en política, emprender desde el punto de vista de ser dueño de su propio destino en un partido donde se identifican, un partido donde sienten que están representados, en un partido donde pueden proponer, donde pueden discutir. Pero ese es el mayor activo que tiene la juventud del PRO hoy en día. ¿La interna influye? ¿La interna que vivimos a diario? La interna es la juventud, yo creo que, a ver, hay un tema. Yo creo que depende mucho de cada quien. Yo creo que cada quien sabe de dónde está, o sea, qué reacción toma ante la interna. Yo creo que somos muchísimos más y de distintos sectores los que elegimos entender que la interna es una cuestión de una sana competencia. Por supuesto que siempre, como en todo espacio político, existen por ahí personas que no comprenden esta dinámica, o que se les resulta más dificultoso, que aparecen siempre algunas mezquindades propias del ser humano cualquiera. Pero más allá de eso, para mí es algo para exaltar, para llevar bien en alto el hecho de que en la juventud, la mayoría de los jóvenes comprenden que la interna es una cuestión coyuntural y que lo que prima es un proyecto republicano y libertad. Realmente eso es lo importante porque muchas veces las internas dejan heridas que después son muy difíciles de restañar. Y a veces se llega a un punto en que uno ve al adversario interno como un enemigo y prefiere incluso a mi edad pasado, en alguna época en el radicalismo, que había sectores que eran capaces de aliarse con otra fuerza política que le diera alguna suerte de apoyo estructural para una interna para derrotar a un adversario, que después iba a ser adversario a ser el compañero de ruta y el compañero de ruta de las elecciones generales. Esto es lo que a mí siempre me pareció muy lastimoso. Las internas cuando son tan sangrientas, terminan produciendo una degradación del partido. Entonces me parece que esto se lo voy a apuntar a que la interna sea la exhibición de propuestas diferentes dentro del mismo espacio político, propuestas que pueden ser en cuanto a que el camino sea, como decía un artículo hace pocos días, de Seúl, taladrar rápido o taladrar despacio. De eso se trata justamente si el tema, esa diferencia que existe entre halcones y palomas. Entonces es como que buscar que sean diferencias de matices, pero que en el fondo estemos todos unificados con un ideario común, con temas que van desde temas económicos hasta temas institucionales. Cuando una vez le preguntaron a Hipólito Yrigoyen cuál era su plataforma y dijo, mi plataforma es la Constitución Nacional. Parece algo muy vago, parece algo muy vago, es cierto decir que mi plataforma es la Constitución Nacional, pero también se nutre una profunda riqueza, porque la Constitución Nacional aborda todos los temas, desde la organización del Estado, los derechos y garantías que cada uno tenemos en nuestra esfera individual, hasta lo que es la organización económica. No solamente, porque la gente piensa que la Constitución es exclusivamente la distribución de funciones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora yo incluiría un cuarto poder que es el Ministerio Público Fiscal, o sea la Procuración General de la Nación. Y creo yo que ahí es justamente donde uno tiene que decir, no es solamente esto, esto es la herramienta para poder concretar lo otro. ¿Y qué es lo otro? Lo que establece claramente el preámbulo que es buscar el bienestar general, que era lo que la tradición escolástica llamaba el bien común, y el iluminismo francés justamente decía el bienestar general. Pero esto en el marco de políticas que tienen que estar, que son las que se encuentran íncitas en los derechos, en la parte de declaraciones de derechos y garantías. Y ahí se habla del Estado que se pretende, un Estado que permita generar libertad, es una Constitución profundamente liberal, para unos trasnochados, kirchneristas sobre todo, hablar de liberalismo, neoliberalismo, es una elegía. Y no es una elegía, porque estamos hablando de libertades individuales. Claro, aquellos que están acostumbrados a hablar de, por ejemplo, de buscar el líder y conductor, de cantar una marchita donde dice, qué grande sos mi general, sos el primer trabajador, y señalar que se va adelante, que un país va a progresar combatiendo al capital, y después se vuelven capitalistas de amigos, y hablan de declaraciones de derechos y garantías, y el 8 fue el Día de la Mujer. Y yo recogí el otro día algo que a lo mejor mucha gente va a preguntar quién lo dijo. Y esto no es ser gorila, esto es hablar con la verdad, porque solo la verdad, como digo yo, no va a ser libres. Lo que pasa es que un movimiento como el peronista, que tiene tantas facetas, puede incluir algunas declaraciones, como lo que decía María Eva Duarte de Perón. Sería bueno que lo hubieran recordado las feministas del peronismo, cuando decía, María Eva Duarte de Perón, no es relato, es dato de la realidad, lo pueden googlear. Textualmente decía así, las mujeres no necesitamos pensar, el general lo hace por nosotras. Seremos implacables y fanáticas. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Y antes de apoyar a un candidato, le exigiremos en blanco un cheque de lealtad Perón, que llenaremos con su exterminio, cuando no sea lo suficiente hombre para cumplirlo. Más patriarcal y machista que esto, imposible. Más sesgado, más autoritario y fascista que esto, imposible. Fanáticas implacables. La meritocracia fuera de lado, no vamos a pedir ni capacidad ni inteligencia. Nadie es dueño de la verdad excepto Perón, el unicato, la verdad revelada. Y que un cheque en blanco a quienes quieran ser candidatos que van a pagar con su exterminio su vida cuando no sea lo suficiente hombre para cumplirlo. Desde todo punto de vista, esto es, bueno, esto es el credo peronista y esto me parece, y vuelvo a decir, esto no es ser gorila, estoy diciendo datos, todos tenemos errores, todos tenemos a lo mejor alguna vez alguna frase errática que pudimos haber pronunciado, un pensamiento que a lo mejor no fue suficientemente elaborado o lanzado, verbalizado en una situación de una manera apurada y reflexiva, pero lo que sí, esto no es ni reflexivo, no es ni madurado. Esto ha sido cuidadosamente pronunciado por María B. Duarte Perón. Entonces, cuando me enarbolan esta bandera, yo digo, muchachos, todo muy bien, pero bajen esta banderita porque me parece que es en pocas palabras el credo del fascismo, de la sociedad paternalista, del patriarcado, de todo lo que tanto están denostando. Y que hoy, y que, bueno, me gustaría una reflexión tuya antes de seguir. Pero lo que les quería decir es esto. Hoy esto lo vemos reflejado permanentemente en un juicio político que es escandaloso y al cual me voy a referir después que vos, quiero escucharte tu reflexión porque pensá que entre vos y yo hay medio siglo de diferencia y un poquito más. Entonces, me gustaría escuchar tu reflexión sobre esto. Por lo mejor, puede ser que mi imagen, porque algunos me dicen que el otro día un sobrino y ajado mío me escuchaba hablar al hermano de él y al padre, a mi cuñado y a las hermanas y decía, eso parece el planeta de los simios. Y no es porque él sea trotskista, todo lo contrario, pero es liberal, es un tipo, pero me dice, ¿saben lo que pasa? son demasiado ya, pero no es porque vos no viviste a lo mejor esa época y los que vivimos esa época aunque fuéramos muy chiquitos, lo mamamos porque había situaciones que eran situaciones de violencia, discursos que eran incendiarios, discursos que llamaban al odio, a meter palo, a partirle un maderazo por la cabeza a otro que pensara distinto, usar alambre de fardo por cada uno de los nuestros que caigan que eran cinco de ellos, pero a lo mejor yo digo, es otra visión que tenía el mundo, por eso me gustaría escucharte a vos. Mirá, fundamentalmente, Jorge, lo que nos diferencian 50 años, pero en ideas la verdad creo que estamos muy encontrados, porque la verdad es que siento que lo que planteás es muy representativo. Hay un dato que yo me lo quedé el otro día, el movimiento Evita acudió a la marcha del Día de la Mujer con las banderas en alto, con sus estandartes y demás, con total impunidad, enarbolando una causa, planteando, escribiendo una causa que en su momento, su referente, su analiz de justicia, se ha encargado de nostar, de destruir, que es lo que vos acabas de decir, o sea, básicamente Evita, pasándolo al criollo, sometiendo a las mujeres a pensar como el general, y no solamente eso, sino también destruyendo un montón de conceptos que le hacen, que le harían bien a la política y que el peronismo se encargó durante toda la historia de destruir. Yo creo que el mayor mal que nos generó el peronismo es el fortalecimiento de un modelo que se centra todo el tiempo en la rosca política, todo el tiempo en el devenir y en el juego casi fetichista del que le gusta la política como un deporte. Lo que hay que entender es que la política no es un deporte, la política es una actividad al servicio de la comunidad y cuando se vuelve en esta cuestión de un juego perverso donde cada uno va jugando una pulseada y van probando quién es más poderoso, quién moviliza más gente, quién genera la marcha más convocante, quién grita más fuerte, lo que terminamos generando es un vacío de ideas. Yo siempre digo, esto lo dije la primera vez que vine y lo reitero, en la Argentina tenemos dos grandes crisis que se generaron a partir de ese tipo de pensamientos. La primera de valores donde te dicen no, vos no tenés que pensar, no, tu crisis o tu malestar se debe a que hay otro que le va bien y que te sacó lo tuyo, hay otro que te hizo un daño y por eso vos estás mal, no es que el gobierno fue un déspota, no, primero es esa crisis de valores que nos llevaron a creer que todo el mundo nos estafa y que no es culpa de los gobiernos que son corruptos, primeramente eso. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a vivir a costa del otro, empieza a ver toda una puja ahí porque no hay justicia, no hay valores. Y una segunda concepción, me parece que hay una crisis en términos de ideas. ¿Por qué? Porque la clase política no se sienta a conversar sobre contenidos en términos mayoritarios, no en términos totales, por supuesto. A mí hay referentes como Patricia Ulrich, por ejemplo, que me parece que tiene una claridad conceptual que es abrumadora, es maravillosa. Yo lo escucho a Patricia y Patricia te plantea, acá hay que llevar tanta cantidad de gendarmes, acá hay que resolver tal y tal problema, acá hay que generar un bimonetarismo, acá el primer día de gobierno yo voy a hacer tal y tal cosa. Nosotros con Grupo Sarmiento siempre hablamos lo mismo, somos todos estudiantes de carreras universitarias y nuestro único objetivo es ser protagonista de una transformación. Y para ser protagonista tiene que haber proyecto de país, no puede haber consignas como seguir a una persona ciegamente, tiene que haber un proyecto, una idea, es decir, cuando uno adhiere a este tipo de referentes, uno adhiere porque entiende que representan unas ideas que uno se encarga de defender, pero el desafío es que los jóvenes, vos mencionabas que nos llevamos 50 años de diferencia, los jóvenes de esta nueva generación, escuchando a referentes valiosos como vos, Jorge, como otros diputados de la coalición, como Patricia Ulrich y otros tantos, tenemos que aprender los jóvenes a hacernos cargo y a tomar esos estandartes ideológicos, de datos, de idea, de pensamiento, no estandartes de nombres propios, estandartes de conceptos prefabricados que no entendemos, sentarnos a pensar y hablar llanamente de lo que le preocupa a nuestros conciudadanos, lice llanamente de eso, porque ahí está la política. Y yo entiendo totalmente, Alfonsín decía siempre sigan ideas y no sigan hombres, la verdad que bueno, el tiempo fue marcando que empezaron a aparecer los sismos y los sismos no iban como liberalismo, como comunismo, socialismo, radicalismo, sino que iban adosados siempre a un nombre personal, el alfonsinismo, del arruismo, macrismo, quichedismo, y eso me parece que también genera un deterioro. Pero vos habías hablado bueno, ahora vamos a seguir porque tenemos que ir a una pausa, pero habías hablado también de la visión que tiene Macri de la política que realmente la comparto y que me gustaría que la charláramos un poquito. Vamos a una pausa. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Anfis vamos a cuidarte En Anfis venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de Andar La obra social de los viajantes vendedores Planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares Solicitan un asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos acá entre ustedes y nosotros con Gastón Emens un joven que se ha venido a sumar a nuestro espacio joven en serio 20 años tenés 21 estudiante de arquitectura y presidente de la organización Sarmiento muy preocupada por el tema de la educación estamos en la pausa señalando que 050 años de diferencia que hay teníamos muchos puntos tenemos muchos puntos en común yo lo veo trabajando hace ya unos cuantos meses y es cierto porque tenemos un ideario común valores de compartir principios que mantenemos inmutables más allá de que obviamente uno se tiene que ayurnar con los tiempos pero sin que el nudo el eje central nunca se altere porque si uno cae en un en un oportunismo y va adecuando como era el famoso tema de Groucho Marx estos son mis principios yo no me gusta tengo otros que esto es algo que como decíamos antes es muy frecuente en el peronismo insisto porque puede llegar a las críticas de su gorila y es muy simple porque el peronismo a lo largo de su historia ha tenido vaivenes de todo tipo pero tenemos acá ahora y vamos a hablar también del juicio político que estoy siguiendo ya en carne viva el juicio político este mamarracho de circo que están haciendo y que se ha transformado en una vejación como lo escribieron en un artículo reciente de la Nación por el hostigamiento por la forma que se está conduciendo acosándolos permanentemente a los testigos porque lo que buscan los personeros de Cristina Taylade Moroy Valdés es justamente ir tirando en esta excursión de pesca como decimos los abogados para ver tirando del cordel a ver qué puede aparecer y qué puede aparecer ellos tienen una sola meta que es seguir escarbando para poder de alguna manera desarticular la causa de los cuadernos por eso la insistencia que tienen en llamarlo a declarar al fiscal Carlos Stornelli y bueno y ahora evidentemente la situación de fiscales se ha puesto muy firme hoy hay una declaración muy fuerte Fabiana de León que es justamente la fiscal que ahora está llevando la causa de los cuadernos donde en blanco y negro señala que esto es lo que están haciendo los esbirros de Cristina Taylade Moró y bueno un chirolita que es el vacunado Vipe Eduardo Valdés que no le da el piné ni siquiera para ser espía en cambio nosotros para manejarse en la basura de los sótanos de la democracia se mueven como peces en el agua pero a veces uno se siente mal cuando está marcando todas estas cuestiones que tristemente suceden en nuestro país y que hay como un halo de esperanza cuando uno lo escucha hablar a Federico Pinedo con quien vamos a conversar ahora y Fede nos dice hay que hacer un pacto cumplir con la constitución en lo que hablábamos recién antes de la pausa algo tan sencillo como eso y que lamentablemente los argentinos hemos olvidado una constitución realmente que contiene como decía antes que contiene todo que no solo la organización del Estado sino también los principios liminares que deben conducir a un Estado para tener un progreso sostenido Fede buenas tardes y queremos que profundices este pensamiento tuyo de que hay que hacer un pacto cumplir la constitución te habla Jorge Enríquez y Gastón Emens ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien querido amigo Bueno bueno viste que estos días se está hablando mucho de de cerrar la grieta de hacer pactos y demás lo que yo comenté frente a esas posiciones es el pacto que hay que hacer es cumplir la constitución la verdad que la constitución es lo es el tratado de paz de los argentinos porque la constitución fue lo que terminó con una guerra civil de unitarios y federales decenas de años que había generado miles de muertos y ante esa masacre se decidió firmar un pacto político y ese pacto político es una norma de convivencia en paz para la Argentina y eso fue la constitución argentina la constitución argentina es un pacto político para terminar con la guerra civil y con los asesinatos con la ley de la celda fijó unas reglas de convivencia es un pacto político y es un tratado de paz esa es la verdad entonces ahora después hemos ido cambiando la constitución con el correr del tiempo adaptándola a los tiempos que siguen sucediendo y ahora tenemos este pacto de convivencia que es la constitución nacional el problema es que hay gente que dice bueno tenemos que hacer por ejemplo vamos a cerrar la grieta con los kirchneristas yo no tengo ningún problema de cerrar la grieta con ningún sector político que diga respetemos la constitución ahora si dicen bueno vamos a violar la constitución y bueno entonces no se puede cerrar ninguna grieta y lo que hay que hacer es defender la constitución porque es la manera de progresar y de vivir en paz sino si entregamos eso a nuestros hijos no les queda nada más es así se acabó la argentina se acabó las posibilidades de progreso se acabó el orden y quedamos a merced de los poderosos de turno o de los más violentos así que eso no se puede negociar es como negociar tu hijo así que eso es simplemente lo que digo centralmente me parece qué tal Federico cómo estás acá Gastón de la Juventud del Pro qué tal cómo te va escuchá lo que decías y me parece que en estos tiempos como decías vos donde se habla de cerrar la grieta el cerrar la grieta yo lo hice la otra vez y te pregunto un poco cómo lo ves vos yo lo que hablábamos con Jorge la otra vez era es como si uno dijera que la forma de terminar con la inseguridad es sacar la reja de todas las casas en realidad la forma es terminar con los delincuentes seguir a los delincuentes la pregunta es cómo personificás o cómo visualizás vos esa grieta qué es la grieta para vos como tal y justamente entendiendo que no hay que cerrarla así nomás o plantear esos planteos facilistas cómo ves vos esa grieta mira yo creo que la grieta son muchas cosas pero hay una una que la caracteriza me parece a mí que no es un problema de la Argentina en Brasil hubo 50% de votos de cada lado de la grieta que eran Lula por un lado apoyado por gente muy seria como Fernando Enrique Cardoso el expresidente que era un presidente de centro derecha Fernando Enrique Cardoso que lo acompañó a Lula y del otro lado Bolsonaro o Trump contra Biden en Estados Unidos digamos hay mucha polarización en muchas sociedades y lo malo de la polarización para no usar la palabra grieta para que no se confunda con cosas políticas argentinas lo malo de la extrema polarización es que los que están de un lado en un polo descalifican absolutamente a los que están del otro es como decir esos tipos no son no son argentinos son son criminales de guerra ¿viste? entonces eso es lo que es inaceptable de la extrema polarización porque los países se hacen sobre la base de valores en común ¿no? si no tenés ese mínimo respeto convivencia considerar que el otro es un compatriota que podemos pensar cosas diferentes pero que podemos convivir bueno si no pensás eso es muy difícil construir una democracia ¿no? así que en ese sentido no me cabe duda que hay que bajar las polarizaciones y no incentivar las polarizaciones eso es una cosa ahora otra cosa es que te digan bueno vamos a hacer un pacto ok ¿cuál es el pacto? entonces si te dicen algo que es distinto de cumplir con la constitución y bueno flaco eso no se puede es decir el estado de derecho no se puede entregar que la ley está por arriba de las personas no se puede entregar que todas las personas no sean iguales ante la ley no se puede entregar que hay derecho de defensa no se puede entregar y después todos los demás derechos de la constitución que cada uno puede trabajar en lo que quiere que los padres tienen derecho a decidir la educación de sus hijos que se va a proteger que no haya distorsión de los mercados eso dice el artículo 42 de la constitución aunque a los kirchneristas no les gusta la palabra mercados que vamos a tener una moneda que tiene que tener estabilidad como cualquier unidad de medido o de peso como tiene un metro un metro y un kilo un kilo bueno entonces todas esas cosas están en la constitución entonces bueno empecemos por respetar la constitución ya ese pacto sería extraordinario ¿no es cierto? fíjate todas estas cosas que estamos hablando ya estarían resueltas y bueno buenísimo ahora si se pone enfrente de un señor que dice no mire yo quiero hacer inflación en vez de tener una moneda sana yo quiero poner los precios yo porque soy el secretario de comercio y no me importa cualquier obrador que se me ocurra a mí y no me importa que la constitución diga que hay que respetar el normal funcionamiento de los mercados yo no quiero que usted se exprese y viola la libertad de expresión yo no quiero que usted pueda trabajar en una fábrica de lo que yo no le digo bueno entonces ¿usted qué propone? violar la constitución bueno nosotros no podemos negociar el estado de derecho eso es lo que estoy tratando de decir no lo decís muy claramente y me vino a la memoria la frase que decía siempre el maestro Antonio Alberto Antonio Spota que decía que la constitución era el plexo normativo de base que era el pacto lo que vos dijiste el pacto de convivencia de los argentinos y que decía que la democracia era saber convivir en la discrepancia pero convivir en la discrepancia dentro del marco democrático y esto es lo que se nos hace tan cuesta arriba porque vos hablabas de Fernando Enrique Cardoso con Lula y tenemos por doquier ejemplos así incluso más te diría mucha gente lo puede criticar a Borica el presidente chileno pero hasta Borica se ha dado cuenta cuando llegó al gobierno que los mapuches los pseudo mapuches eran unos delincuentes y tuvo que matar las fuerzas armadas y la fuerza de seguridad porque sabía que de otra manera no podía lo que pasa es que acá no hay no hay en más mínimo sentido de raciocinio yo siempre digo que dialogar supone reconocer que alguien no tiene el monopolio de la legitimidad y que los derechos están distribuidos en una sociedad pero también yo digo es restringir la voluntad del que manda pero también yo digo cómo podés dialogar cuando te tiran como nos pasó a nosotros yo no sé cuando estoy a los diputados 14 toneladas de piedra porque no te gusta una ley o te sacan la coparticipación en plena pandemia o se quieren reventar al poder judicial y sacar por la ventana a un procurador excelente la nota de la nación parece impecable pero yo se lo digo siempre a Casal que él tiene que ser el futuro procurador general aunque sea para dejar de ser interino seis años interino y los dictámenes te pueden gustar o no a mí hay dictámenes que no es que no me gustaron eran en contra de los intereses de por ejemplo la ciudad pero vos cuando lo ves es ajustado a derecho obviamente somos abogados los dos y siempre nos hubiera gustado ganar los pleitos pero muchas veces no tenemos razón y si el tema es ajustado a derecho eso no nos da derecho a señalar y a decir ah el juez es un corrupto porque falló en contra mía y cuando falla está todo bárbaro por supuesto por eso te digo por supuesto ¿cómo se hace difícil para dialogar con esta gente? el otro día me encontré con una señora por la calle y me estaba hablando de temas de estos que estamos hablando y me dice ¿sabe lo que pasa? no se le puede dar la mano a alguien que tiene el puño cerrado me parece me parece que es bastante gráfica esa imagen esa imagen ahora yo soy un profesional del diálogo y soy un profesional de los acuerdos yo fui presidente del senado y éramos 15 senadores sobre 72 los que estábamos apoyando al gobierno de Mauricio Macri 15 sobre 72 la mitad más uno del senado es 37 así que no me cabe duda de que hay que dialogar escuchar hacer acuerdos construir sobre las coincidencias pero eso parte del respeto y de la buena fe y de tener objetivos comunes vamos a dialogar a ver yo cómo cómo te mato ese es tu objetivo no es mi objetivo entonces si no tenemos el mismo objetivo no podemos dialogar porque dialogar quiere decir razonar junto con el otro entonces necesitas por lo menos objetivos comunes y después necesitas buena fe si el tipo te dice bueno está bien vamos a a dialogar sobre cómo tengo una caricia y el flaco viene con un cuchillo bajo el poncho y bueno si no tenés buena fe tampoco podés razonar en conjunto con el otro que eso es lo que quiere decir dialogar así que bueno aclaradas estas cosas aclaradas que sean estas cosas por supuesto que hay que buscar fortalecer un pacto de convivencia en paz pero por supuesto y de progreso ahora en mi opinión eso es cumplir la constitución a partir de ahí bueno que cada uno piense lo que quiera pero cumplamos la constitución seguramente seguramente va a ser así cómo ve la situación el así que no es una pregunta la verdad que la respuesta va anticipada pero cómo ves la situación de la Argentina en el marco internacional con bueno su alineamiento alineamiento estrafalario esta situación que se produjo ahora con Ecuador cómo estás viendo todo esto el tema de Ecuador este hoy estuve hablando con algunos diputados nacionales se estaban preparando un pedido de informes este porque me dicen que puede haber connivencia entre funcionarios argentinos y y una persona que estaba condenada en su país por corrupción y que pueda dar connivencia en 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 la que se haya escapado de esta persona de de la embajada argentina donde estaba refugiada este y apareció en Venezuela donde fue recibida por otro embajador argentino también kirchnerista este el embajador argentino en Venezuela en este momento así que si la argentina ha hecho eso o algunos funcionarios argentinos han hecho eso y no son juzgados por hacer eso eso es una violación flagrante del principal interés nacional argentino que es la integración regional sudamericana así que eh vamos a ver cómo evoluciona ese problema extremadamente grave y y extremadamente negativo para el prestigio de la república argentina y violatorio de los intereses nacionales más importantes de la argentina que son la buena relación con con los países hermanos de que nosotros hemos contribuido a independizar ¿no? Ecuador se independizó por las cargas de los granaderos de San Martín encabezados por el general Juan Lavalle entonces este eso hicimos nosotros por Ecuador entonces si ahora llegamos a se llega a confirmar esta sospecha tenebrosa bueno este además de pedir perdón lo que tenemos que hacer es pensar seriamente en qué hay que hacer con los funcionarios que hicieron semejante cosa ¿no? este si es que lo hicieron este que es lo que se está investigando muy llamativo que alguien como la señora esta Duarte que estaba asilada en la embajada eh condenada por delitos muy serios de corrupción muy graves eh se haya podido escapar porque un creo que una de las obligaciones vos que sos experto en temas internacionales sabés que una de las obligaciones es cuidar la integridad física de esa persona y cuidar la integridad física de esa persona es no te digo estar en la encerrada pero que esté siempre bajo una cierta vigilancia porque también puede ser objeto de un atentado para preservar su su salud su integridad física o sea que escaparse así de una embajada estando asilado es muy llamativo y sobre todo que el embajador Gabriel Fux ha sido siempre un hombre de claras de claras simpatías kirchneristas kirchneristas pero claras simpatías con el eje del mal como digo yo eh Bolivia eh Venezuela de la Cuba ¿no? eh y después la borde la borde igual que se escape es una cosa eh en realidad no tenía por qué escaparse claro porque si ella quería se podía ir entonces si nadie le impedía que se fuera así que eso no no creo que sea el caso el caso es si no hicieron que se fuera de una manera eh que le permitiera escaparse del país este del país que la había condenado por corrupción eh entonces si hubo argentinos que colaboraron con eso bueno creo que tienen que que ser investigados este y veremos veremos pero yo creo que es extremadamente grave tratándose de un país absolutamente hermano como es Ecuador exactamente muchísimas gracias Federico y vamos a seguir levantando esa bandera que el pacto sea cumplir con la constitución bueno un abrazo si nos pusiéramos de acuerdo en eso no sabés lo que sería lo que estaríamos ganando ¿no? un abrazo enorme un abrazo y nosotros en estos minutitos escasos que nos quedan de tiempo vamos a hablar un poco de lo que habíamos hablado antes del político de ese mamarracho que es una pejación y que ayer tuvo una jornada muy triste para la democracia eh y debo rescatar que los diputados de Juntos por el Cambio particularmente Mario Negri Silvia Lospenato Juan Manuel López Mariana Stilman Pablo Oliveto Lago de distintas banderas políticas eh se han mostrado muy muy sólidos eh impidiendo que se los maltratara se los acosara se los vejara esa es la palabra exacta se los hostigara a los testigos permanentemente para inducirle la respuesta diciéndole por ejemplo te preguntan a vos eh estuviste en tal lugar tal día porque el testigo que vino la semana pasada dijo que vos había estado en ese lugar ese día entonces vos te pones en una situación que si no estuviste en ese día ese día en ese lugar decís eh a lo mejor no me acuerdo pero hay una persona que está diciendo que yo estuve entonces no voy a contradecir la pregunta eh de decirle mire que eh nosotros sabemos porque lo tenemos chequeado de otro lado que usted estuvo en ese lado es una intimidación es una intimidación es un hostigamiento al doctor eh Garay lo citaron por ser hijo del presidente del colegio de abogados de la Universidad de Buenos Aires y así te digo podría decir hasta el hartazgo eh otra gente están en una excursión de pesca lo que decimos nosotros abogados y esto es muy grave porque el tema de Stornelli es porque Stornelli a toda costa lo quieren llevar ahí para después buscar alguna alguna algo que pueda decir él que implique directamente que lo lo puedan recusar lo puedan sacar de la causa de los cuadernos esto es lo que a veces cuando vos decís decía recién bien Federico hay que hacer un pacto y cumplir con la constitución pero es muy difícil lo vuelvo a repetir a veces ¿cómo podés dialogar con con el oficialismo que es oposición que cuando el oficialismo es oposición no le gusta una ley te alienta a tirar 14 toneladas de piedra ¿cómo vas a charlar con tipos que se babean cuando hablan de Putin cuando pasean por Cuba callan por Venezuela y al mismo tiempo se la dan de paladines de la democracia en Nicaragua ¿cómo vas a poder dialogar con alguien que no cree que la justicia sea un instrumento esencial para favorecer y asegurar la convivencia pacífica entre todos los argentinos cuando quieren tirar vuelvo a repetir al procurador de dudar ese que el casal por la ventana y así te podría decir infinidad de casos que uno va recolectando y que decís qué difícil es esto sobre todo cuando tenés un enemigo que con esta forma tan cool de censurar hoy te cancela cualquier expresión que vos tengas entonces es muy difícil a veces yo digo por ahí a veces abrigo la esperanza que digo la juventud por ahí entre los partidos políticos se da que no tienen a lo mejor los prejuicios que tenemos nosotros entonces ¿qué opinión tenés vos sobre eso? Yo reitero lo que decíamos antes y exploro un poco más quizás en profundidad de lo que ya charlábamos previamente creo que todo este tema toda esta cuestión del desafío a las instituciones y todo responde a que se está metiendo la política cada vez más no todos los dirigentes pero muchos sobre todo del kirchnerismo se están metiendo en esta encerrona de discutir sus propios privilegios bueno esto es una de las cosas que lleva a que la política se aleje de la gente a nosotros como juventud la verdad nos es un gran desafío convocar jóvenes porque digamos entendemos que hay que demostrarles primero que hay una forma distinta de hacer política el joven se ha acostumbrado a que la política es mafia o que la política es corrupción cuando la política es una herramienta de construcción es una herramienta de garantía de derechos es una herramienta de desarrollo entonces creo que primeramente el juicio político sobre todo en la mente de los jóvenes genera mucha no sé si genera un tanto de indiferencia pero por la fatiga que genera escuchar que la tele se centra en esos debates en vez de los debates reales creo que primeramente hay una cuestión de eso que tiene que ver con esta fatiga esta decepción que genera el prender la tele yo a veces prendo el Diputados TV y me pongo me interesa cada tanto ver qué tal qué se dice cuando vos ves estas reuniones informativas de comisión que son maratónicas y que son circulares y que se conversa siempre en la misma tesitura que nada lleva a la solución de los problemas de los jóvenes es realmente una forma de hacer política muy ramplona yo la verdad tengo muchísima admiración por aquellos diputados que son honorables como los que vos mencionabas y otros tantos más y que tienen que soportar ser parte digamos aunque sea parte espectadora o parte víctima ahí en el recinto de ese espectáculo bochornoso lo que uno a veces señala lo dijiste vos el espectáculo bochornoso que es yo ya decía que parecía lucha en el barro porque la verdad que era así era lucha en el barro te lo digo realmente que a mí un momento que me molestó profundamente esto porque yo decía caramba 6,6% de inflación 102% de inflación anualizada la gente lo que decíamos hoy para una familia ser de clase media tiene que por lo menos ganar 270 mil pesos por mes y no tener que pagar alquiler y me quedo corto porque uno va a comer una miranesa con papas fritas como me pasó a mí ayer en un bolichón una miranesa con papas fritas en un lugar que aparte sé que está subvencionado no era nada excelso con un queso y dulce un café y una gaseosa y me salió barato 1200 pesos un regalo pero yo digo el tipo que tiene que comer afuera los 20 días del mes aunque se busque esos lugares que puede encontrar son ya de pique que tenés más de o sea semanalmente estás teniendo 1200 por 5 estás teniendo 7 mil pesos 6 mil pesos por mes perdón 6 mil pesos por semana en la semana son 24 en el mes son 24 mil pesos el transporte 100 pesos por 10 y más o menos en pasaje de sub está 40 50 mangos toma la gente generalmente toma 2 20 son entonces vos ahí tenés 100 pesos más más los 1200 que no te decía son 1300 por 20 días son son 26 mil pesos pero eso es el tipo 50 lucas para ir a trabajar nada más claro y ponele que una persona un sueldo inicial le paguen 150 ya parecía la tercera parte de sueldo tiene que mantener una familia bueno nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere trataremos miércoles si Dios quiere trataremos de tirar buenas ondas como se dice hoy pero se dice ya se dejó de decir también lo de buenas ondas tardemos en tener o no tirar pálidas como dice Seckman quisimos terminar bien y no salió y no salió exactamente un abrazo enorme